Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible ¡Oh, uy! ¡Oh, uy! Y esto se va para Gilberto José Con Alco Rameles Donde quiera que se encuentre Siempre lo recordaremos Y esto va para el famoso oso El juicio George El conmigo ya pago Baila, goza, baila, goza 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 Con el sonido tornado Con el tripe, Ana y Alexander Godínez Desde Django hasta Kansas City Esta es una primicia más De Yanely Andrade De Parques Andrade Municipales en Vagabungo Es derriba en Califas Para el infamoso Jordan El que representa A los infamosos del barrio Ahí va Publicidades del Sonidero Y regresamos Más sabrosos que nunca Oh, muy Oh, muy Oh, muy Oh, muy Oh, muy Oh, muy ¡Ah!